Quiero comenzar mi intervención saludando a los colectivos que están presentes hoy aquí. Gracias al tesón de vuestra lucha se ha logrado lo que esta ley hoy recoge. Esta ley es una ley necesaria, es una ley imprescindible para garantizar los derechos de las personas LGTBI+. Y para dar respuesta a las necesidades específicas. Se trata de aportar herramientas fundamentales y básicas para solventar las situaciones de discriminación en las que viven todas aquellas personas que no entran en los cánones de los imperativos que el sistema heteropatriarcal pone por norma en cuanto a los deseos, las identidades y las diversas formas de expresarse en el mundo, cada cual quien es. Un sistema negador de la diversidad sexual. Y viene con mucho, mucho retraso. Porque no olviden que estamos hablando de derechos negados. Y muchas son las personas a las que han estado esperando para poder vivirse y expresarse sin trabas y sin miedo. Supone un avance en derechos, sin eliminar ni cuestionar los derechos ya efectivos de otras personas. Y de eso se trata, de garantizar los derechos de todas las personas, sin distinción. Admitimos que quedan pendientes demandas que no han sido recogidas en esta ley, como el reconocimiento legal de las personas no binarias, o la eliminación del condicionamiento y los obstáculos presentados a las personas menores de edad para hacer efectivo su derecho de autodeterminación de género, o la superación de las dificultades que les plantean a las personas inmigrantes que vienen huyendo de la beifobia de sus países. En este último tema nos topamos una vez más también con la ley de extranjería. Nos comprometemos a seguir luchando para que estos derechos se hagan realidad.